¿Cómo es todo? La idea que tenía el municipio es que fuera un complejo, que albergara todos los deportes motores. Cuando pasa a la provincia y el grado de homologación que se buscaba era muy alto, entonces era difícil poder incorporar otras actividades. El municipio en ese momento decide en el predio que estamos hoy, que es el predio vecino, seguir con esa apuesta y encarar un cartódromo, una pista de rallycross, un picódromo y varias pistas que sean base de entrenamiento para gente no solo de San Juan, sino para la zona. Y hoy estamos en condiciones de decirte que tenemos un cartódromo de un nivel altísimo, que no se ve mucho en Argentina, con un diagrama muy técnico, muy similar a lo que tenemos en el circuito grande. Una pista de rallycross muy europea, digamos, muy como lo que se ve afuera y un complejo que va a ser muy amigable con el público, va a tener muchas instalaciones y pistas que nos va a permitir desde un karting zonal amateur y de categorías menores hasta un karting súper profesional, porque tenemos pistas de 800 metros a casi 1.700. Por supuesto que el rallycross está apuntado a poder volver a traer a Argentina el rallycross mundial y la idea es que a corto plazo también esté involucrado SIG-FIA en la homologación del circuito de karting. Como para ir a la base de lo que a todos nos interesa, estamos viendo en este momento que ya hay muchas destacas, circuitos trazados, pero indican más o menos cómo es todo. Hoy un poco lo que se ve son los movimientos de suelo que se han hecho. Por ejemplo, se alcanza a ver bastante bien lo que es la recta del picódromo, porque ya tiene un trabajo de base estructural para poder... Toda esa pared que vemos, que vemos las palmeras y más abajo la pared. Claro, esa pared es el límite que va a separar a las personas de los autos de picadas y se alcanza a ver una mancha más prolija de tierra, que es donde se hizo el movimiento de suelo para venir y afaltar arriba. Acá se alcanza a notar algunos curvones, tanto de rallycross como del karting, que están muy insinuados. En pocos días ya se va a ver bien porque se va a hacer una capa de imprimación y va a estar listo para afaltarlo. Vemos que hay mucho desnivel entre pista y pista. Mucho desnivel, tenemos una diferencia de nivel en un solo curvón de 9 metros de altura. O sea que tiene un poco el concepto de la pista grande, que sea muy técnica, que tenga frenajes ciegos, que le dé una buena herramienta a los pilotos. Sobre todo yo que vengo del karting, quería hacer un buen trabajo en este sector. Entonces, en conjunto con el municipio hemos trabajado a full para poder lograr lo que estábamos buscando. Yo te conozco, sos de Mendoza. Hace bastante que te conozco y te conocí en karting. Te conocí en las pistas de karting y sabemos que sos un amante tanto del karting como también de los autos y sos especializado en autódromos. Para que la gente conozca un poco más tu actividad. La verdad que sí, hace ya más de 20 años que estamos trabajando con esto. Empezamos con el karting desde muy chiquito, prácticamente toda una vida. Y siempre vinculado a deportes motor, tanto en moto como en auto, o compartiendo fines de semana con amigos que corren en otros lugares. Y decidimos vincular las dos cosas que nos gustaban, que era el deporte motor y la arquitectura. Y terminó saliendo esto que tenemos hoy. Terminó saliendo esto y un poquito más porque también estuviste involucrado en las reformas que se habían propuesto o se van a hacer o no sé, en el autódromo de Balcarce, en Buenos Aires. Sí, en Balcarce pudimos lograr un proyecto FIA, que hoy lo que haría es mantener al circuito con una seguridad, con el estándar que pido hoy FIA. Son pocas las obras que hay que hacer. No hemos insistido mucho porque hay que arreglar algunas cuestiones de papeles, pero sí hemos estado trabajando todo este año en San Jorge y Bahía Blanca, que calculamos que antes del fin de año vamos a tener dos predios más. Bahía Blanca que fue, noticia esta semana, en Carburando, diría algo por ahí. Sí, sí. Venimos trabajando hace bastante en un trabajo similar, un trabajo que prácticamente no se ve porque es movimiento de suelo, vos volvés dentro de 15 días y parece que no se trabajó, pero se ha estado reemplazando material, entonces hemos estado en esa etapa. Hoy estamos en condiciones de decir que en un mes Bahía Blanca ya tiene una carpeta de asfalto final. Bueno, volviendo a lo que más nos importa que es la pista de karting, me dijiste fuera de cámara que entre una de las rectas y la recta de boxe, que es la más alta, tiene 9 metros de nivel. Y la parte del trazado en general, cómo es estrabado, se sabe la longitud del trazado. Es un concepto bastante distinto a lo que usamos, va a ser mucho más veloz, mucho más rápido, tránsitos de curva bastante más altos de lo que estamos acostumbrados, pero al mismo tiempo con frenajes muy bruscos, como se usa en Europa hace varios años. Un poco buscábamos eso, poder aprovechar las herramientas que tenemos hoy, que muchas veces tenemos categorías muy importantes que no las estamos aprovechando mucho. La idea acá es que sí. Y lo que se busca es que tanto una categoría cadete con un karting de baja velocidad pueda disfrutar en un circuito y pueda tener un lugar en donde aprender. Y un caseta o un karting muy veloz también lo puede hacer en el mismo lugar. Con un 175 como se empezó a usar el año pasado. Con un 175 pensamos que es calza justo por los largos que tiene las rectas, cómo hemos articulado las partes trabadas con las rápidas, y además porque tenemos 12 variantes distintas para poder hacer distintos circuitos. Imagino que para hacer esto, más allá de tu diseño de arquitecto, has visto muchos circuitos a nivel mundial. Sí, la verdad que para poder hacerlo tenés que analizar todos los circuitos que hay en el mundo y siempre encontrás algo bueno o algo que te gusta de alguno y tratás de incorporar, no replicar la curva en sí, sino el concepto. Sobre todo tratar de trasladarlo a lo que estás haciendo. Para ir un poco más adelante del tiempo, ¿cuánto falta? Falta poco. No queremos apresurarnos, sobre todo el municipio es muy cauto a la hora de poner una fecha, pero entendemos que durante este año debería estar funcionando. Por lo que vimos en el movimiento de suelo, no te digo terminado, pero vimos las estacas ya puestas, solamente faltan, no sé de arquitectura, pero por lo que me explicaste, falta muy poquito de trabajo de suelo, ¿se puede decir? Sí, la verdad que de movimiento de suelo prácticamente no queda nada. Hay casi dos años de trabajo de movimiento de suelo. Si vos ves lo que tenemos hoy a lo que era este sector antes de empezar a trabajar, son totalmente distintos, han montado totalmente. Y queda la parte fácil, ahora que el asfalto es bastante simple, una vez que estás con los datos como para hacerlo, es bastante simple, y después trabajar en lo que es elementos de seguridad y comodidades para el público. ¿Los datos de la pista de karting en longitud y en ancho? Los datos van desde la más corta, 820 metros, la más larga, 1.670, y un ancho de 12 metros. Bien, bien. Una de las más anchas del país, seguramente. Yo creo que sí. Y por último, lo que son los boxes, porque todo lo que es la parte del picódromo sería parte que está dedicada al público, pero los boxes irían enfrente. Claro, los boxes van en un platón aparte, un platón que nos alberga, hemos tenido en cuenta campeonatos sudamericanos, gran cantidad de público dentro de los boxes, y todas las comodidades posibles para los pilotos. Gracias. 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 Gracias.